¿Qué es la Fundación Federica Rodríguez de la Fuente? ¿Qué es la Fundación Federica Rodríguez de la Fuente? Y yo creo que lo habéis hecho aquí a través de la visita de los grandes autores. Pero para mí, mi referente, como no puede ser de otra manera, no solamente como hija, sino como directora de la Fundación Federica Rodríguez de la Fuente, es la historia vital de mi propio padre. Y sobre todo de un hombre con una capacidad extraordinaria. La mayoría de vosotros la verdad es que no habéis nacido. Es un poco raro hablar a gente que no había nacido y que no vivió el fenómeno, pero conoceréis a través de vuestros padres y de vuestra familia probablemente lo que significó la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. Y él fue un hombre que los que tuvimos la oportunidad de conocerlo tenía unas extraordinarias dotes de comunicación. Una memoria asociativa, realmente que esto yo creo que es un tema genético, o tienes la suerte en hacer con ello o no, pero extraordinaria que le dio esa capacidad a través del uso del verbo y de la memoria de comunicarse y de llegar a todos nosotros. Pero sobre todo hay una serie de elementos casi intangibles, que es un poco lo que nos hace humanos también, de cuál era la magia, cómo era capaz de llegar a personas independientemente de edad, independientemente de condición socioeconómica, independientemente de desarrollo intelectual o cultural, independientemente de zona donde residían en España, que eso también es muy curioso en estos momentos en los que parece, y sobre todo para vosotros que no habéis vivido mucho más allá de lo que es el contexto actual, que bueno, que Cataluña por un lado, que el País Vasco por otro, bueno, pues aunque no os lo creáis, en el caso por lo menos de mi padre era verdadera devoción y todavía hoy día me encuentro con gente en todos los rincones de España que siente un profundo agradecimiento a lo que hizo mi padre y a lo que generó a través de los medios de comunicación, elevó el nivel cultural de nuestro país y sobre todo dio lugar a un cambio de 180 grados en la conciencia de los españoles en relación a la naturaleza, de una sociedad que vivía completamente de espaldas a la naturaleza y sobre todo que apostaba por el desarrollismo, en la que había una emigración de los pueblos a las ciudades en la posguerra en un momento muy complicado, muy complejo en España, y realmente la apuesta de futuro era el desarrollo, venirse a las ciudades, trabajar, el cemento, dejar atrás el campo, y el campo en todo caso podía tener un interés desde el punto de vista de la explotación, interés maderable, interés que se le puede sacar, pero no como algo que tuviera un sentido y una utilidad en sí mismo intrínseca, más allá de lo que era la explotación y un aprovechamiento económico. Entonces, yo digo, a ver, un hombre que realmente tenía una talla intelectual, porque luego se graduó en la universidad, estudió medicina y sacó con magníficas notas la carrera de medicina, luego hizo la especialidad de estomatología también con un reconocimiento de mérito académico, es decir, que intelectualmente yo creo que no cabía lugar a dudas de la capacidad que tenía. Y por eso, si cabe, me llamó a mí profundamente la atención cuando, aunque ya más o menos lo sabía, porque era algo que en mi familia estaba ahí, pero claro, cuando ya te pones con temas de pedagogía y te pones realmente a ver qué es importante darles a los niños, y digo, y bueno, y entonces mi padre qué tenía y cómo le marcó su infancia. Mi padre no se escolarizó hasta los nueve años, entonces es algo profundamente llamativo, cuando luego sí que resultó ser una persona, como digo, con una enorme capacidad intelectual. Evidentemente él tenía una familia con una formación, su padre era notario y se daban las lecciones básicas en su casa de lectoescritura, de matemáticas, pero él tuvo la oportunidad de tener lo que él mismo denominaba una infancia libre y montaraz, que era una infancia en un pueblo de aquella época en los que los pueblos sí que estaban vivos realmente, no como ahora, que es algo que estamos perdiendo muy desafortunadamente también, en una comunidad extendida, que en realidad era como una especie de familia o casi como una tribu, porque todos se conocían, y los niños no como ahora podían correr libres, se les dejaba, se abría la puerta y se iban todo el día descubriendo lo que tenían alrededor y su entorno, en un pueblo en la provincia de Burgos rodeado de una naturaleza totalmente salvaje, con presencia del lobo, por ejemplo. Y entonces, claro, él habla de que esa infancia fue un poco pareja a lo que fue la infancia de la humanidad, que fue el paleolítico, en que el ser humano tenía por lo menos, si no un desarrollo intelectual, sí que tenía un sentido de pertenencia al entorno y un sentido de ser una hebra más en la urdimbre de la vida y de lo que es la existencia, incluido lo animado y lo inanimado, porque estaba absolutamente inmerso en ese entorno y día a día veía los fenómenos, podía dar rienda suelta a su curiosidad, porque os podéis imaginar que los estímulos que ofrece la naturaleza son infinitos, y ofrecer eso a la mente de un niño, a un cuerpecito en desarrollo con el enorme potencial que ahora sabemos que los niños tienen desde el punto de vista científico, neuronal, sabemos que un niño nace con muchísimas más neuronas y conexiones neuronales que luego van desapareciendo a medida que se van utilizando determinadas zonas o lo que dicen en inglés pathways, y lo que no se utiliza, esas rutas, pues desaparece. Con lo cual, que un niño pequeño sus primeras experiencias educativas sean como son actualmente, a partir de los tres años e incluso antes, en aulas cerradas, sentados en una silla, frente a una mesa, rellenando fichas, y con ese énfasis que todavía se presta, bueno, todavía no, incluso más, si cabe, cada día, al intelecto. Yo, francamente, opino, y desde la Fundación opinamos, que al fin y al cabo somos vida pensante, que ha desarrollado la conciencia y que en ese sentido nos diferenciamos del resto de las especies, pero que una parte muy importante de lo que somos es la vida, con mayúsculas, que la conciencia es algo que ha aparecido después, no sabemos exactamente cómo, pero que en ese sentido tenemos que alimentar nuestra humanidad en poder tener, al menos en esos cimientos que suponen los primeros años de vida de un niño, un entorno como es el entorno de la naturaleza para poder arraigarnos y para poder desarrollar unas raíces firmes para que el árbol de lo que seremos como seres humanos adultos el día de mañana pueda estar bien sujeto a una referencia que es realmente el entorno y que es la naturaleza y, bueno, en este sentido, pues es algo que en este momento actual en la sociedad cada vez nos estamos alicatando más, nos estamos separando más, desnaturalizando más de lo que es el entorno natural, estamos rodeados de cemento, estamos en las ciudades, muchos de los niños de ahora e incluso de vuestra generación no pudieron crecer en un pueblo, apenas tuvieron contacto con la naturaleza y eso no es ya en pro de la naturaleza y de tener una sensibilidad para poder conservar la naturaleza el día de mañana, sino en pro de nuestro propio equilibrio, ¿no? Es como, realmente, como he dicho antes, somos vida pensante y desnaturalizarnos, no dejarnos desarrollar unas raíces, es algo que al final genera un desequilibrio, una inestabilidad también emocional, una pérdida de referencias que, a mi juicio, son absolutamente fundamentales para que luego se tenga criterio el día de mañana, porque lo que estamos viviendo en la sociedad y a la velocidad que vamos, además, es circunstancial, es decir, es fruto del aquí, del ahora, de una cultura determinada, pero cualquiera que haya estudiado historia, filosofía, que vea los cambios que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, tiene que darse cuenta que tiene que tener una referencia más allá de lo que son las premisas socioculturales y que para mí están, sobre todo, en la existencia y en la naturaleza para poder tener criterio hoy día, ¿no? Y ya con esto ya termino, porque seguro que debo llevar ya 15 minutos o no sé cuánto, pero solamente decir que en la fundación todo este discurso era para explicar que nos dimos cuenta de que, desde el punto de vista la educación es la clave absolutamente de todo, y sobre todo en esta primera franja de la infancia a la que parece que no se le da mucha importancia entre los 3 y los 6 años, es como digo, los cimientos, las raíces, es lo que sienta las bases para todo, ¿no? Y en relación a cómo un ser humano tiene autoconciencia de sí mismo, de su lugar en el mundo y de su vínculo con la naturaleza, nos dimos cuenta como fundación que la educación ambiental se queda corta. Es un poco análogo a lo que ocurre con el inglés, lo que ocurrió con el inglés en España durante muchísimo tiempo, en mi caso, nos daban lecciones de inglés, pero bueno, quedan dos clases o tres clases a la semana y llegábamos hasta donde llegábamos. Nos dimos cuenta que hay que hacer inmersión lingüística, porque si no, no entra realmente en la cotidianidad y no se aprende el idioma realmente. Pues el idioma de la vida es exactamente lo mismo, no tiene una entrada intelectual, tiene una entrada a través de la experiencia y de la vivencia. Y ahí es donde tuve la oportunidad, y ya no os voy a contar cómo, pero también sería muy interesante de conocer a Philip por casualidades de la vida, de saber que existían este tipo de iniciativas en Europa y en otras zonas también del mundo, que sobre todo en Alemania, donde venía Philip, existían más de mil, que yo ya me quedé alucinada, y que muchas de ellas son concertadas y públicas, con lo cual ese es realmente el objetivo a largo plazo para que todo el mundo pueda tener acceso a ellas. Y que los resultados, lo bueno es que llevan más de 20, ahora os van a contar probablemente, años en marcha, y como esto viene del norte de Europa y son muy serios, como sabéis, los países escandinavos, sobre todo, han hecho todo tipo de estudios neurológicos, de desarrollo, pedagógicos, para ver realmente luego los niños cómo se adaptaban a una escolarización más típica en aulas, y los resultados son sorprendentes. Pero con esto espero haber hecho una introducción a por qué la Fundación Ferio Rodríguez de la Fuente apadrina esta idea y van a hacer todo lo que pueda para que algo así, esta opción, exista para padres en España, porque pensamos que realmente es fundamental que los niños del futuro puedan tener la oportunidad de vivir y experimentar la naturaleza como algo cotidiano y de ser fieles a las raíces de lo que es la palabra educación, que es educere, que es sacar lo que uno ya lleva dentro, es acompañar al joven, al niño, en ese proceso de encontrar en sí mismo ese potencial con el que todos nacemos, y no de pensar que un niño, que un joven, está bula rasa y que los educadores lo que tenemos que hacer es meterle todo como si fuera un programa de ordenador, sino todo lo contrario. Y ahí la naturaleza yo creo que es el mejor entorno para sacar ese potencial enorme que los seres humanos llevamos dentro. Vale, pues con esto le voy a dar el paso ya a Silvia y espero no haberme... Un segundo. Gracias. 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 Gracias.